Y también siempre destacar el aspecto solidario de Vitancourt, ¿no? Sí, sí. Se prende absolutamente en todas y también eso rinde a la hora de analizar un equipo. Gano de Freire, 4'52, Rodríguez Seu, Cajal, viene el negro Víctor, levanta, mira, Vitancourt, se echó allá atrás, se plantó por dos, vale dos para Esportivo, Fino, de Nahuel para Gastón, lo taparon bien, ¿eh? Sí, sí, buena tapa, lucha Vitancourt, la recuperó el jugador de Esportivo, para Fino fue el otro. Nada le dan y arranca Andrione, tocaron para Nahuel Fino, caída de Vitancourt, ¡Gaúble de Esportivo! Reclaman, en este caso, Matías Lugón, en el 24, gana por 10 Esportivo, 80 por 70, la tiene siempre Andrione, tocaron para Boisar, arranca Boisar, fue a Boisar, lo enfrentó a Blasi, tocó bien Godino, le cayó a Fino, ¡Betancourt, doble de Raúl, fue el Betancourt! Y tendrá llapa el Jugenio. Tenerán pases cada vez que levanta sus brazos, brazos largos. La bola cruza el meridiano, 84 Esportivo, 72 en 9, Freire, Betancourt, doble. No tengo la tranquilidad de esta diferencia. De la diferencia, claro. Viene jugando Boisar, Rodríguez Seu, apunta, descarga, Betancourt, doble. Es Betancourt, el Jugenio levantó, revirtió para Andrione, penetra, va rumbo a la canasta, se le escapó a Betancourt, recupera, tira, erra, lucha Betancourt, media vuelta. Todo de liso. Esportivo, Iván Agüel, y corre, que te corre, miró, descargó, Lizárraga, erró el tono de tres, buen rebote. ¡Betancourt, me pareció cual! Sí, defensivo y ofensivo, en este caso, cuando intentó tomar el tiro, recibió la falta, y allí va con el primer lanzamiento libre que termina convirtiendo un turno número tres del hombre del norte del país. Ahí está, 1'55. En cancha, bueno, allí pudo recortar, y este largo, ¡uh! ¡Qué tremenda etapa que metió Betancourt! Viviendo de atrás, contra Lino Cerruti, va Esportivo, ganó por 11 en el punto, Lino Cerruti, va Esportivo, ganó por 11 en el punto, Lino Cerruti, va Esportivo, ganó por 11 en el punto, Lino Cerruti, lo quiso descargar, Betancourt, vale, el doble y tiene... Gana por 23 Esportivo, buena presentación otra vez del rojo y blanco, bola interna, Betancourt, buena, a la defensa de Esportivo. Completo, juega tres puntos para que Esportivo lo gane por 28, lucha, presiona Betancourt, Betancourt, descarga, viene, falta... Mira, toca para Cajal, 4'45, y va Betancourt, recibiendo Buizar, media vuelta, vale, dos para Esportivo, me rompe bien Cajal, toca para Cunha, viene Cunha, ahí cargando ahora con Cajal, últimos tres minutos, Betancourt, con mucha facilidad, marca dos puntos más para Esportivo, en los primeros minutos, alguna reacción en el tercer cuarto de Chañárez, en ese descuento, mientras sigue floreando Esportivo, claramente, decía, la recupera Acuña, viene Acuña, Acuña, toca Mayer, Betancourt, doble para Esportivo. Y llegar a ser el goleador del partido a esta altura. Godoy toca, buena etapa de Betancourt, juega bola para Rodríguez, Eucatomado, mucha determinación en su ofensiva, y de qué manera, Betancourt hundido en la pintura, se dio muy de vuelta, se echó, se atras, vale dos para Esportivo, el señor por once que tiene Pilar, que va en zona de tres lanzamientos, que queda muy corto. Ha tenido mucho intento de tres puntos, poco fructífero el equipo de Pilar. Aquí hay una jugada, no está, vimos también por la radio, arranca Alonso, lo cierra bien Boyard, tres Esportivo para tapar el lanzamiento, otra tapa en la defensa, de Esportivo fue de Betancourt, y el aro, y arranca Lizárraga, y va de contra Esportivo, Betancourt, vale dos para Esportivo, Esportivo 41, está bien ahora 41 por 18, si es 40 recién. Va jugando, hundido la pintura, Betancourt, Betancourt, Movansele, grita Poi, Nahuelfino, Boyard por la revancha, pegó en el fierro, gran rebote de Betancourt, Andrione, Lizárraga, Esport, tres, tres, vino, le quedan nueve la ofensiva, Vanagüel, Betancourt, armó el tiro, seis metros la canasta, bella definición del cujeño, vale, Doy, en marcha, el último cuarto juego, Doy, Betancourt lo presiona, los siga, le quedan cinco en la ofensiva, siempre Godoy contra Betancourt, le quedan dos, se la terminó tocando Betancourt, Betancourt, ya la tiene Gastón Fino, tocaron para Betancourt, caída, Nahuelfino, tiró, vale, dos para Esportivo, es el domingo el fútbol regional, 14, 30, definición de la Norte, transmisión en vivo de Radio Begrano, en la pantalla, Cabello y John Suardi, al límite de producciones, Betancourt, doble, doble de Esportivo, va jugando para Acuña, viene Acuña, la tiene Acuña, va Acuña, la jugó para Betancourt, va Betancourt, tiro de dos, doble, doble, doble de Esportivo, estamos, restan ocho minutos del segundo cuarto, la va teniendo, ahora el jugador, la saca dos, Betancourt, va, falta, vale el doble, va en el doble, va en el doble, va en el doble, Betancourt, pero qué así, esperemos, va con el adentro, simple, y se está listo, se viene Cavallo, ah, el error Cavallo, se equivocó en el pase Cavallo, falta, hace botar la bola en la pintura, va a ir con el primero, adentro, buen Deportivo, la tiene esa ola, viene, salió muy bien, viene con esa ola, va hacia el medio, va solito, doble, que solo apareció, Betancourt, viene fino, amaga de tres, no, va encarado, vale, triple, de Betancourt, triple de Betancourt, 4 por 22, corre Cajal, Nahuel Figueroa, apunta, descarga, Lizárraga, volvió a apuntar, qué buena amaga, se plantó por tres, pegó en el fierro, Betancourt, del jujeño, rebote ofensivo, vale el doble, tiene zapas, Pitazo, desde el fondo de la cancha, falta de la casaca, número 13, la desatención de la defensa, porque estaba desorganizándose la defensa, porque recién se le habían tomado el rebote ofensivo, Betancourt, completo, juega, tres puntos, la roba esportivo, y juega con Andrione, viene Andrione, corta, Betancourt, vale, Betancourt, arranque esportivo, tocaron para Cajal, apuntó, no tiró, rompió, se levantó, qué buena bola para Betancourt, qué golazo de esportivo, juega, hoy Sar, 80 por 52, 8-0-5, le va a quedar al tercer cuarto, caída de Andrione, tocaron para Betancourt, se echó hacia atrás, doble, dueña del rebote de arranque esportivo, últimos tres minutos de esta noche de básquetbol, juega Betancourt, qué bello gole del jujeño, vale dos para esportivo, ahí va el paso largo, con la izquierda se acomoda, incómodo el tiro, y convierte su punto número 11, se colgó para Cajal, viene Cajal, Cajal levanta, mira, solo acuña en el rincón, por tres, pega en el fierro, Betancourt, doble, Cajal, 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 cajal,